¡Qué rayos viejones! ¿Cómo andan mi gente de Los Ángeles? A ver si se la saben. ¡Yo quiero fumar! ¿Me la saben? Con piso y cerveza, música y temblor, yo quiero empezar. ¡Márcale como que me dice! 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 Me hago más muy bien Me arranco con esos caballos Siempre me gusta apostar La troca con un buen sonido Los cabrosa me dan Las monitas, las monitas Pues se quieren acoplar Me pidieron un cigarro Que se quieren reacantar Y dicen Me quiero elevar Con piso y cerveza Musica y te envivo Me quiero besar Yo quiero fumar Ojos rojos Y parece por lo visto Que las nubes ya vamos a andar Porque lo prometieron El saludo a viejones Fin de semana Y va con padre Por lo visto Y un pericazo Para que andemos al tiro Que le abren paz Que le da la cosa por Dios Para amenizar Fin de semana Y parece que va con madre Por la transguinia Que andamos con mis compadres Ando elevado y el compita de la libra nos va a tocar Me quiero elevar Con pisto y cerveza, música y ten vivo me quiero empezar Yo quiero fumar Ojo rojo si parece por lo visto que las nubes llamamos saudades Seguimos avanzando viejones, como anda mi gente de Los Ángeles Es Tocho Morocho, vamos a seguir con una rolita A ver si se la saben Ingeniero si le puedo bajar un poquito aquí la armonía El monitor del medio Márcale con Patoni Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las plebitas me pone contento Que la guitarra está me picando Que el mundo es mío voy a disfrutarlo Ahora es viejo Y esto se llama A lo lejos me verán viejones Las calles Y dice... ¡Vamos! 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 Algo bien viejones La siguiente rolita de mis favoritas Titulada Con finta de cholo Y dice más o menos Con esto nos despedimos Márcale con paquil y dice Márcale con paño en la boca Márcale con chical Y tal vez en Colombia O esquí con las rodas Un avión especial Para bailar Un barco de fuerza Me gusta apostar en la super No podía faltar No puedo escuchar No me quiero derecho Si me sacaron Yo puedo arreglar Por otro lado De autos a mí me cambiaron En el cielo Hay amigos familiares Queridos Su recuerdo Lo llevo en la mente Pero hoy sigo vivo Tengo por toda mi gente Soy americano Me llamo el caballo O también el pueblo Yo salí del barrio Para no hacer deslargo Quería dinero La suerte cambió Un amigo llegó Me aburriste De traer Para que al avión Cumprime el cabello Y por eso vas tú Márcale con paquil Saqué buena lana Tu ventas Para la vida Y mujeres No se ha querido ahorrarla Poner un negocio Y tener a billetes La vida cambió Lo hecho no se acabó Hoy te traje Me van a mirar Y no cambio mi vida Sin tu comida No te encuentro en vivo Es amigo de todos Que llaman la gente Estás en el barrio Donde yo vivía Ahora en el ambiente Tenderme pa' trabajar Me gusta descansar De bus y mujeres Que no pa' tomar Cortesía del güero Se ha disfrutado Con planta de chon Unos gramos Bien rojo Su cara en la boca Paseo en Chicali Tal vez en Colombia Busquito en las rocas Un avión especial No más para bailar Un parque de fuerza Me gusta apostar Y la super Podía faltar Que chulada ¿Nos aventamos otra? ¿Nos los oigan? ¿Nos aventamos otra? Ok, muy bien A ver si se la saben Viacones Al ratito Nos miramos allá en Bakersfield Siente que guste Que les come out Pero por lo mientras Dice así Navego en el Me llaman el No me dejo Se me gusta Un chorro de botán Con algo de guas Hay en Cali Por mi Siempre No verán Al giro Calar el cuerno Y una nueve Mi delirio ¡Ale va mi Campa Monstra! ¡Ale va mi Y vuelvo a tu lleno, me llaman a ti, solamente me conocen Me gusta fumar, para desabar, un churro tan corta, un alfotuazo A mi calcón, el dinero me van al tiro, calar el cuerno y una nueve en mi delirio Me miran pasar, un tiempo apuñar, en las del ocho y como aportar El agua en la esquina, un papel de opacicio, uniforme negro No me entienden, un poco apuñar, el ocho no se verá, cero cuatro Los contrarios se darán, no soy de problemas, me buscan, me encuentran La ley de la calle, se encuentran mis venas, un hombre de palabra Que aprieta y no suelta, el hombre es un valiente pa' lo que se ofrezca Después está el gobierno cuando anda elaborando, y si lo venden, por favor andan soldando El agua en la línea, el agua en la lengua, se derecha la flecha Por causa una jornada, dispara, un finillo no la hace de mí Y de cualquiera, cuando encuentro el hombre, a los contraria les preparo una cena Por sol y para que desaparezca ¡No los oigo, mi gente! ¡No los oigo, mi gente! Es como un hermano que siempre salteó, para mí tocar yo le mando un brazo Él es mi hijo, si me voy besando, yo beso para la mujer que amo Sabe quién es, no lo hablo divulgando Si me desranjo, voy para atrás, tiene el estadio caliente brillando Como en estereo, como todo volumen, suena mi piel, el de la guitarra Él es mi hermano, cambiamos de línea, por la frontera yo me muevo noche y día Un abrazo alto a mi familia, en especial a una magia Que dio una vida, que muchos consejos en mi corazón Siempre la llevo, un chancito y hace miedo a su lado Mi viejita no se vaya de mi lado Y dice Navego en el aire Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar Un churro de mota con algo de wax Alar el cuerno y una de mis delirios En California me navego muy seguido Gracias viejones, con permiso Nos vemos en México en día, viejones Con permiso viejones